sinusitis crónica puede verse a varios factores por ejemplo tabique desviado los boxeadores y artes marcialistas que reciben mocazos en su nariz por eso no hay que meter la nariz donde no deben frecuentemente sufren del tabique desviado y de la sinusitis crónica también puede influir el estilo de vida por ejemplo si fuma usted bastante probablemente es un buen candidato para sinusitis crónica si trabaja como maestro o maestra en jardín de niños o en pre jardín de niños o pre pre jardín de pre pre niños en la pre pre preparatoria estará expuesto de una manera reiterativa a las infecciones bacterianas y es también muy buen candidato para sinusitis crónica y luego que los maestros no tenían riesgo en su trabajo y claro también a algunas enfermedades más pesadas como por ejemplo la fibrosis quística tumores en la nariz o en los senos nasales pueden ocasionar la sinusitis crónica nadar en aguas contaminadas por ejemplo en las albercas públicas no quieren tan limpias pero cosa interesante interesantísimo casi la mitad de los enfermos de sinusitis crónica tienen algún problema en su sistema inmunológico cuando iba a hacer examen a la universidad me dijeron que no podía porque tenía un problema no lógico y no tengo sinusitis los remedios más importantes el primer lugar el ajo tintura de ajo hecha en alcohol es un excelente remedio contra la sinusitis crónica debe aumentarse poco a poco la dosis el primer día toman una gotita segundo dos gotitas tercero tres gotitas y así llegan al final de mes luego van disminuyendo la dosis 30 gotas 29 gotas 28 gotas 27 gotas hasta que llegan a una sola gota y suspenden el tratamiento segundo remedio muy importante es equinacea purpurea una planta conocida como adaptógeno esta planta ayuda a reparar el debilitado sistema inmunológico lo pone en alerta y ayuda a eliminar la sinusitis crónica el sello de oro es el tercer remedio importante para la sinusitis crónica y el cuarto y no el último pero también muy importante es cola de caballo equisectum gie male preparado y tomado en té claro tomar mucho líquido agua con limón sin azúcar como agua de uso todo el tiempo remedios caseros para quienes gustan remedios un poquito más complicado pueden preparar una mezcla anís tomillo sambucus nigra que se llama saúco y malvavisco los malvaviscos me gustan a mí malvavisco es altaea oficinalis una planta medicinal y los que gustan remedios todavía mucho más complicados de elaborar y conseguir busquen betula milenrama la raíz de grama y ortiga y diente de león hojas y raíz lo hierve en dos litros de agua y toma dos vasos diarios ponle me gusta si te gustó suscríbete a mi canal y si quieres aprender más de la herbolaria y fitoterapia y disciplinas adyacientes debes de tomar el curso de herbolaria online conmigo inscríbete ya aquí en esta liga nos vemos a la próxima chao en esta liga nos vemos a la próxima chao y en esta liga nos vemos a la próxima chao y y y y